Ya estamos en vivo, honorables concejales, vamos a dar inicio a la sexta sesión ordinaria del año 2020 del Consejo del Alcalde en Cuauhtémoc. Secretario técnico, proceda a verificar el quórum y dar cuenta con los asuntos previstos para esta sesión. Conforme a su instrucción, presidente, le informo que están conectados los 11 integrantes, por lo que hay quórum para sesionar válidamente. Dicho lo anterior, me permito dar cuenta de los asuntos listados para esta sesión. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número tres, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria. Punto número cuatro, informe del alcalde en Cuauhtémoc referente a las acciones realizadas en la demarcación durante la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. Punto número cinco, propuesta de acuerdo mediante el que se emite la opinión del Consejo de la Alcaldía Cuauhtémoc referente a la iniciativa ciudadana, decreto por el cual se modifica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, publicado el 29 de septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 430, con respecto al predio ubicado en Paseo de la Reforma número 26, Colonia Juárez en la Alcaldía Cuauhtémoc, para permitir el uso de suelo de servicios de hospedaje, hoteles, dentro de la zonificación HM-40-20-Z en 4,648.79 m2 de superficie total del predio antes mencionado. Punto número seis, propuesta de acuerdo mediante el que se emite la opinión del Consejo de la Alcaldía Cuauhtémoc, referente a la iniciativa ciudadana, decreto por el cual se modifica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, publicado el 29 de septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 430, con respecto al predio ubicado en Paseo de la Reforma número 156, Colonia Juárez en la Alcaldía Cuauhtémoc, para permitir el uso de suelo de servicios de hospedaje, hoteles, dentro de la zonificación HM-40-20-Z en 2,598.76 m2 de superficie total del predio antes mencionado. Punto número siete, propuesta de acuerdo mediante el que se emite la opinión del Consejo de la Alcaldía Cuauhtémoc, referente a la iniciativa ciudadana, decreto por el cual se reforma el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, publicado el 29 de septiembre de 2008, y el aviso por el que se da a conocer la difusión del decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, publicado el día 15 de febrero de 2018, número 262, tomo segundo, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con respecto al predio ubicado en Plaza de la República, número 35, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, para permitir el uso de suelo de servicios de hospedaje, hoteles, dentro de la zonificación HM-25-20-Z en 7,823 m2 de intensidad de construcción, permitida en el predio antes mencionado. Punto número 8, propuesta de acuerdo mediante el que se emite la opinión del Consejo de la Alcaldía Cuauhtémoc, referente a la iniciativa ciudadana, decreto por el cual se reforma el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, publicado el 29 de septiembre de 2008, y el aviso por el que se da a conocer la difusión del decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, publicado el día 15 de febrero de 2018, número 262, tomo segundo, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con respecto al predio ubicado en Plaza de la República, número 31, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, para permitir el uso de suelo de servicios de hospedaje, hoteles, dentro de la zonificación HM-25-20-Z en 5223 metros cuadrados de la intensidad de construcción permitida en el predio antes mencionado. Punto número 9, propuesta de reforma de la Comisión Jurídica y de Servicios Legales al Reglamento Interior del Consejo de la Alcaldía Cuauhtémoc en materia de sesiones remotas. Punto número 10, asuntos generales. Primer asunto general, pronunciamiento de la concejal Grecia Jiménez respecto a las recientes modificaciones realizadas por el Congreso de la Ciudad de México a la Ley de Austeridad de la Ciudad de México. Segundo asunto general, exhorto del concejal Abel Fuentes a los concejales de la Alcaldía Cuauhtémoc a manifestarse en contra del aumento de la tarifa de agua en las colonias Cuauhtémoc, Condesa, Hipódromo, Hipódromo Condesa, Juárez y soliciten a la jefa de gobierno dejar sin efectos el aviso publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Tercer asunto general, pronunciamiento del concejal Abel Fuentes en contra de la Ley de Austeridad propuesta por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Cuarto asunto general, pronunciamiento del concejal Abel Fuentes en favor del apoyo económico conocido como ingreso básico universal. Quinto asunto general, reconocimiento del concejal Abel Fuentes al trabajo del personal de la Alcaldía en el marco de la emergencia sanitaria. Sexto asunto general, exhorto del concejal Abel Fuentes para prevenir riesgos provocados por el sismo del pasado 23 de junio de 2020. Séptimo asunto general, pronunciamiento del concejal Erwin Arriola sobre la responsabilidad moral, ética y laboral de los concejales. Octavo asunto general, pronunciamiento de la concejal Miriam Baena respecto a la situación del semáforo que prevalece en la Alcaldía y en la Ciudad de México. Noveno asunto general, pronunciamiento de la concejal Erika Barrientos en apoyo del presidente y en defensa de la Cuarta Transformación, dos tareas fundamentales. Décimo asunto general, pronunciamiento de la concejal América Canizales en el marco de la emergencia sanitaria declarada causa del COVID-19 desde la perspectiva de la Alcaldía Cuauhtémoc y la Cuarta Transformación de la República. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Creo que no habías leído tanto desde la segunda sesión del consejo cuando diste lectura al reglamento completo. Sí. Consejales, ¿está su consideración el orden del día? ¿Alguien tiene algún comentario u observación? No. Secretario técnico, sirvas de tomar la votación sobre la aprobación o no del orden del día. Integrantes del consejo, si están a favor del orden del día, les pido manifestarlo levantando la mano. A favor. Presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria del año 2020. Debido a que este documento ha sido circulado previamente a todas y todos, les propongo se dispense su lectura, por lo que solicito al secretario técnico para que en votación económica recabe los votos sobre la propuesta de dispensa de lectura del acta. Integrantes del consejo, les pido que en caso de estar a favor de la dispensa de la lectura del acta de la quinta sesión ordinaria del año 2020, manifestarlo levantando la mano. Néstor Núñez a favor, Héctor Méndez a favor, Abel Fuentes a favor, Érica Barrientos a favor, América Cañizales a favor, Ana Villagrán a favor, Juan Manuel Martínez a favor, Grecia Jiménez a favor, Ricardo Rodríguez a favor, Erwin Arriol a favor, Miriam Baena a favor. Presidente, le informo que por unanimidad ha sido aprobada la dispensa de la lectura del acta. Ahora está a su consideración el acta de la quinta sesión ordinaria del año 2020 para su aprobación. ¿Alguien tiene algún comentario u observación? Secretario técnico, sírvase a tomar la votación económica referente a la aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria del año 2020. Integrantes del consejo, si están a favor de la aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria del año 2020, les pido manifestarlo levantando la mano. Néstor Núñez a favor, Héctor Méndez a favor, Abel Fuentes a favor, Érica Barrientos a favor, América Cañizales a favor, Juan Manuel Martínez a favor, Ana Villagrán a favor, Grecia Jiménez a favor, Ricardo Rodríguez a favor, Erwin Arriol a favor, Miriam Baena a favor. Presidente, le informo que por unanimidad ha sido aprobado el acta de la quinta sesión ordinaria del año 2020. Muchas gracias, secretario. Presidente, por favor, dé cuenta con el siguiente punto del orden del día. Es el correspondiente al informe referente a las acciones realizadas en la demarcación durante la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 que usted rendirá ante este órgano colegiado, presidente. Muchas gracias, secretario. Les vamos a compartir una presentación que van a poder ver en pantalla. Una parte importante de lo que presentamos hoy como informe ya lo vimos hace dos sesiones del Consejo, precisamente cuando arrancamos el proceso de la Jornada Nacional de Sana Distancia en el mes de abril. Inició el 23 de marzo, pero en el mes de abril hicimos un primer informe, por lo que procuraré ser breve en los datos de lo que hemos estado trabajando ya ahora, que terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia el último día del mes de mayo y que inició desde el primero de junio el semáforo de la nueva normalidad, que prácticamente durante todo el mes de junio permaneció en rojo y que desde el día de ayer en la Ciudad de México pasó al, color naranja. La que sigue, por favor. Como lo comentamos desde la ocasión anterior, desde un inicio se disminuyó el 77% de la plantilla laboral de la alcaldía. De las 9,569 personas registradas en la plantilla laboral de esta alcaldía de Cuauhtémoc, han estado laborando en este proceso de la Jornada Nacional y el semáforo rojo de la nueva normalidad, 2,220 personas. Es importante señalar que la gran mayoría de ellas pertenecen a servicios urbanos, al equipo, a la dirección de recolección de residuos sólidos, que es uno de los servicios esenciales que no hemos detenido en este proceso. Por supuesto, la que sigue, se suspendieron actividades esenciales, se cerraron los deportivos, los teatros, las casas de cultura y los sendis dependientes de la alcaldía, se suspendieron los festivales culturales, las reuniones con comités ciudadanos, actos cívicos, audiencias públicas y cualquier evento que tuviera afluencia mayor a la recomendada de 25 personas en los lineamientos del gobierno de la República. También se suspendieron términos y en ese mismo marco se dio la negativa a permisos para actos en espacios públicos. Cerramos 13 mercados públicos de los 39, aquellos que no tienen giro esencial de abasto alimentario y los 26 que sí tienen su giro fundamental en el abasto alimentario permanecieron abiertos con medidas sanitarias y de control de aforo. Estuvimos en comunicación con la mayoría de los liderazgos del comercio en los tianguis, mercados sobre ruedas y bazares de la alcaldía para que 37 de los 60 que tenemos en la Cuauhtémoc suspendieran actividades a lo largo de toda la jornada nacional de sana distancia y todavía a esta semana prácticamente todos han estado muy solidarios. Ya en el semáforo naranja a partir de este fin de semana regresarán los tianguis, los bazares, los mercados sobre ruedas con medidas de nueva normalidad, con medidas de sanitización especiales, pero seguramente desde este fin de semana se estarán reincorporando muchos de estos tianguis. También se ha tenido comunicación con el comercio en vía pública procurando, entendiendo que es un sector que vive al día, que pudieran quedarse en casa en la medida de lo posible y en caso de no poderlo hacer, pues tomar las medidas de sanitización correspondientes y privilegiar en el caso de la venta de alimentos, el servicio a domicilio o para llevar ahí mismo en los puestos de comercio en vía pública. El 83% de los establecimientos mercantiles no esenciales en la alcaldía permanecieron cerrados durante la jornada nacional de sana distancia. Como ustedes saben, en el regreso a la nueva normalidad en el semáforo naranja prácticamente regresan otra vez ahora el 85% de establecimientos mercantiles. Hicimos 582 revisiones para asegurar que los lugares con venta de alimentos para llevar cumplieran con las medidas sanitarias y, por supuesto, también se mantuvo una invitación permanente a establecimientos esenciales abiertos para que cumplieran con las medidas sanitarias marcadas por el Gobierno de la República y el Gobierno de la Ciudad de México. Durante la jornada nacional de sana distancia, a partir de diversas denuncias vecinales, supervisamos 73 construcciones en el momento que se tenían que suspender para que detuvieran trabajos porque no podían encontrarse en ese momento laborando y tuvimos en general buena respuesta por parte de las obras. A partir del semáforo rojo que se convirtió en actividad esencial la construcción privada, hemos estado en comunicación con las cerca de 371 obras privadas autorizadas en la alcaldía para que nos mantengan al tanto conforme el IMSS les haya ido entregando su autorización para regresar al trabajo y poderlo estar publicando en la página de internet de la alcaldía y que así los vecinos estén al tanto y enterados de quienes ya tienen el permiso para regresar a laborar. mantuvimos una promoción permanente en redes sociales y en la página web de la alcaldía sobre las recomendaciones definidas por el Gobierno de la República y el Gobierno de la Ciudad. También colocamos 5.000 pósters con el flujograma ciudadano sobre qué hacer en caso de tener síntomas y 1.500 sobre el correcto lavado de manos. Instalamos filtros sanitarios para medir la temperatura y aplicar alcohol en gel en todos los accesos de los inmuebles de la alcaldía. Se adquirió el material necesario para cuidar al personal, gel antibacterial, cubrebocas, cloro, atomizadores, jabón líquido, termómetros y ahora para el regreso y el cruce al semáforo amarillo que se irán reincorporando algunos compañeros ya de la plantilla laboral. Estamos en coordinación con el Gobierno de la Ciudad comprando cubrebocas, caretas y guantes para garantizar la seguridad de los trabajadores de la alcaldía. Importante decir que todas estas serán compras centralizadas, coordinadas por el Gobierno de la Ciudad. Sanitizamos 280 vehículos del servicio de limpia, 27 lecherías, liconza, 54 inmuebles públicos y 8 espacios abiertos. Enviamos circulares con recomendaciones sanitarias e invitaciones a quedarse en casa a comités vecinales, locatarios de mercados, tianguis, bazares y establecimientos mercantiles. Desde prácticamente finales del mes de abril hemos enviado 24 infografías a los vecinos de la alcaldía para mantenerlos al tanto del estado que guarda la alcaldía en materia de contagios por COVID-19 y hemos en el mismo tiempo entregado también 5 boletines largos que han mantenido a los vecinos al tanto de la información de lo que hemos estado realizando desde la alcaldía. Retiramos gimnasios al aire libre y tableros de basquetbol así como se colocaron tapeales en algunas canchas deportivas y vallas en el frontón de Tlatelolco fundamentalmente porque no se estaba logrando el cuidado de la sana distancia. Hemos estado en comunicación con la CIVISO para el resguardo de las personas en situación de calle. En este momento muchas de ellas han aceptado de manera responsable permanecer al interior de albergues aunque por supuesto seguimos contando con una población callejera de un número importante de personas. Mantuvimos un operativo en la plaza del Danzón y en el kiosco Morisco para evitar aglomeraciones. La policía auxiliar ha mantenido vigilancia permanente en los parques Luis Pasteur y López Velarde donde también tuvimos diversas aglomeraciones a lo largo de la jornada nacional de sana distancia. Se cancelaron 20 espectáculos en plazas públicas en el perímetro A del Centro Histórico y acordonamos 183 espacios públicos fundamentalmente kioscos, bancas, ejercitadores y juegos infantiles además de la colocación de 220 lonas informativas. La policía auxiliar ha mantenido presencia en tiendas de autoservicio en mercados públicos para evitar saqueos así como en el hospital infantil Federico Gómez para garantizar la seguridad del personal. Con servicios urbanos como les decía al principio hemos mantenido la recolección de residuos sólidos, la recolección nocturna de tiraderos a cielo abierto que hemos tenido un impacto muy importante. Se han logrado ya erradicar cerca de 20 tiraderos clandestinos con este trabajo de la recolección nocturna. Se ha mantenido el servicio permanente de suministro de pipas, se han reparado varias fugas de agua, hemos tenido guardias para el servicio de desasolver, retiro de árboles y ramas en riesgo, así como el mantenimiento del alumbrado público. Avanzamos en coordinación con el gobierno de la república y el gobierno de la ciudad como lo señaló el presidente con los programas sociales. Apuramos su entrega a domicilio de las tarjetas de seis de ellos que benefician a dos mil quinientas, dos mil trescientas cincuenta y un personas que representan el ochenta y cuatro por ciento del total de beneficiarios. Sólo no se han entregado las tarjetas de BAC, que como ustedes saben es un programa que implica y requiere una capacitación, y de PASI. El resto de tarjetas han sido ya entregadas a sus beneficiarios. Tuvimos el programa Cultura en Vivo, donde transmitimos veintisiete conciertos en vivo a través de las redes sociales, así como tutoriales de clases de baile, ballet, guitarra, creación de huertos urbanos, germinando y siembra, activaciones físicas, películas, recorridos virtuales turísticos y gastronómicos en la página de internet. Promovimos la estrategia de consumo en local, donde se promocionó la compra de bienes y alimentos en nuestros mercados públicos y en seiscientos noventa y seis pequeños establecimientos que mantuvieron abiertos durante la Jornada Nacional de Sana Distancia. Hemos mantenido la atención permanente en el chat de la página de internet. Hemos hecho una depuración importante del sistema de apertura de establecimientos mercantiles, logrando pasar de treinta y seis mil registros a veintiséis mil, ya con información relevante, seria y contundente. Enviamos boletines informativos con medidas preventivas para diez mil trescientas cincuenta y nueve establecimientos y cartas a cincuenta y cuatro espacios de venta o reparación de bicicletas para invitarlos a informarse sobre las medidas sanitarias, toda vez que también se convirtieron en actividades esenciales. Participamos, como ya saben ustedes, en la Comisión Especial para la Reactivación Económica y Mitigación de Afectaciones causadas por la Emergencia Sanitaria del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México. Apenas la semana pasada tuvimos un encuentro virtual con la jefa de gobierno donde se le presentó un primer acercamiento de las propuestas de reactivación económica que surgieron de esa comisión. Publicamos en la Gaceta de la Ciudad de México el acuerdo por el que se reanudaron actividades en la Ventanilla Única de Trámites para la Atención en Materia de Obras, Establecimientos Mercantiles y Mercados desde el once de junio. Es importante señalar que somos la única alcaldía que oficialmente ha reactivado la Ventanilla Única. El reporte de la Agencia Digital de Innovación Pública del mes de mayo señala a la alcaldía con un 87.9% de atención a los servicios y solicitudes que han llegado a través del CESAC. A pesar de la falta de personal, de cuidar a la mayoría de nuestros trabajadores que se encuentran guardados por la pandemia, no hemos dejado de atender las solicitudes que entran por este mecanismo del SWAC. Como ustedes saben, habilitamos el programa de Nuestro Corazón que contaba de cuatro acciones concretas. La primera de ellas, Nuestro Corazón Fortalece, donde entregamos a un poco más de 15 mil personas del padrón de Liconza, vales para canjear únicamente en mercados públicos y negocios locales. Hemos realizado tres entregas terminadas. La cuarta entrega se está haciendo en este momento. Es importante señalar que el programa se había, la acción se había pensado para tres entregas, derivado del buen trabajo de la Dirección General de Administración y de la Dirección General de Desarrollo y Bienestar, logramos ampliar a una cuarta entrega que está ocurriendo en esta semana, donde hemos dado a cada beneficiario del padrón de Liconza 350 pesos en vales para que puedan tener una mejor condición en esta época de coronavirus. La inversión, como ustedes saben, desde un inicio ha sido de 16 millones de pesos. Una segunda acción comparte este esfuerzo en el que habilitamos un apoyo de 1,050 pesos en dos depósitos de 525 pesos para las 6,500 personas que se encontraban en la lista de espera de los programas sociales. También ya fue dispersado, ya lo cumplimos meses de mayo y meses de junio. Una inversión de 6,846,000 pesos y ya cumplimos también con esos dos momentos. La tercera acción, nuestro corazón resiste este esfuerzo de subsidio al empleo, donde en vinculación con establecimientos mercantiles buscamos que no hubiera trabajadores despedidos. Un requisito importante era el alta de los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Logramos beneficiar a prácticamente 3,000 trabajadores, fundamentalmente del sector restaurantero, con una inversión de 5,520,000 pesos. La cuarta acción, nuestro corazón suma este apoyo para rentas o inventarios desde 5 hasta 30,000 pesos, donde también logramos acompañar a cerca de 621 establecimientos mercantiles que generan prácticamente 4,000 empleos directos y 12,000 indirectos, con una inversión de 9,295,000 pesos. Tanto resiste como suma, fundamentalmente están cerrados, aunque falta la entrega de algunos cheques a establecimientos mercantiles. Finalmente, Cuauhtémoc, el corazón de México, cultura y recreación. Este esfuerzo donde estamos acompañando a teatros, museos y actividades turísticas fundamentales para el desarrollo económico de nuestra alcaldía, con una inversión de 4,000,000 de pesos para adquirir 22,750 boletos, 8,210 para teatros, 3,000 para cines, 11,540 para museos y otros espacios turísticos y recreativos. Este programa debemos de estar terminando de entregarlo esta semana y la que viene es la última acción económica que estamos emprendiendo por la emergencia sanitaria. También, como se planteó en la sesión anterior de este consejo, incluso un exhorto de la concejal Grecia Jiménez, con algunas modificaciones propuestas por el concejal Erwin Arreola y votado por unanimidad por este consejo, se acompañó la entrega de paquetes alimentarios con artículos de primera necesidad, por única ocasión, a personas de atención prioritaria y residentes de la alcaldía que se dediquen al comercio en la vía pública. También ese programa ya fue entregado y la verdad es que de manera muy exitosa. Hasta aquí el informe de lo que hemos venido trabajando. Por supuesto, estamos avanzando en todo el tema que tiene que ver con el semáforo de la nueva normalidad. Ya pasamos, como ustedes saben, del rojo al naranja. Estamos trabajando en coordinación con el gobierno de la ciudad, con el gobierno de la república. Aprovechando el informe, quisiera también presentarles a ustedes algunas de las cosas que se realizaron desde la alcaldía en el marco del sismo que tuvimos precisamente prácticamente ya a esta hora, hace una semana, a las 10.29. La que sigue, por favor. Como ustedes saben, el 23 de junio a las 10.29 tuvimos un sismo de 7.5 grados proveniente de Huatulco, en la comunidad de Crucecita, Oaxaca. El tiempo de evacuación del inmueble de la alcaldía fue de 5 minutos con 10 segundos. Se cerró la vialidad para abordar puntos de reunión y se atendieron 5 casos de crisis nerviosa y baja presión arterial. Instalamos el comité de emergencia en el Deportivo Cuauhtémoc, como está establecido el protocolo, por supuesto encabezado por su servidor. En este momento llegó la secretaria de Administración y Finanzas, que es nuestro enlace con el gobierno de la ciudad. Estuvo la directora general de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, el director de Protección Civil, todos los directores generales de la alcaldía que tienen responsabilidad en materia de sismo, la coordinación territorial, el jefe José Bernabé de la Policía Auxiliar, Cecilia Montes, la coordinadora de Participación Ciudadana. En esta ocasión el jefe Álamo de la Policía Preventiva no nos acompañó porque estuvo en territorio atendiendo la problemática del propio sismo. Se activó la red de voluntarios profesionales en las colonias Guerrero, Algarín, Tabacalera, Condesa, Obrera y Roma. Es importante señalar que de los cerca de 600 integrantes de la red de voluntarios profesionales, solo 125 personas se reportaron para atender indicaciones. Así que estaremos haciendo un esfuerzo mayor en capacitación y simulacros para que la red de voluntarios funcione de mejor manera, pero quiero decir que en estas cuatro colonias, de manera exitosa, la red de voluntarios salió a acompañar el proceso de supervisión una vez que acabó el sismo. Tuvimos 293 reportes y solicitudes durante el sismo. Ya atendimos al día de ayer 118. Faltan 175 por atender. Las que nos faltan por atender fundamentalmente están vinculadas a la revisión de inmuebles porque siguen llegando solicitudes de vecinos, pero se atendieron las fugas de gas que ocurrieron en el momento, los dos árboles caídos, la electricidad que se reportó y las fugas de agua. De los 273 inmuebles, cerca ya de 90 fueron revisados por el Área de Protección Civil de la Alcaldía en coordinación con la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo de la Ciudad de México. Y ese es el informe. Muchas gracias y secretario técnico de cuenta con el siguiente punto del orden del día. Es el correspondiente a la propuesta de acuerdo mediante el que se emite la opinión del Consejo de la Alcaldía Cuauhtémoc referente a la iniciativa ciudadana, decreto por el cual se modifica el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Cuauhtémoc, publicado el 29 de septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 430, con respecto al predio ubicado en Paseo de la Reforma 26, Colonia Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc, para permitir el uso de suelo de servicios de hospedaje, hoteles, dentro de la zonificación HM-40-20-Z en 4,680.79 metros cuadrados de superficie total del predio antes mencionado. Gracias, secretario técnico. Quisiera, antes de, por supuesto, darle camino a este punto en específico, antes de darle la atención procesal correspondiente, quisiera hacer un, darles información sobre los cuatro casos para no estarlo haciendo en cada uno de ellos. Se trata fundamentalmente de una iniciativa ciudadana presentada ante el Congreso de la Ciudad, el Congreso de la Ciudad junto con la CEDUBI y el Instituto de Pagación de la Ciudad de México tienen facultades para hacer cambios de uso de suelo. En el marco de esa iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso de la Ciudad, el Congreso de la Ciudad, a través de su presidenta, la diputada Isabela Rosales, hizo llegar a esta alcaldía una solicitud de opinión. Esto es importante porque esta alcaldía no está tomando decisiones sobre cambios de uso de suelo. Es una opinión respecto de una iniciativa ciudadana que decidirá el Congreso de la ciudad. Ahora, esta opinión en los cuatro casos tiene que ver con el agregar al uso de suelo existente en estos cuatro predios la calidad de poder ser utilizados como hoteles. Son predios que ya tienen autorización para determinado desarrollo urbano, pero están queriendo, por lo que buscan construir, están queriendo ampliarle el uso de suelo no solo a oficinas, sino a hotel. Derivado de ello, como ya se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano que preside la concejal Erika Barrientos, por tratarse de un procedimiento especial, a pesar de que la Ley de Desarrollo Urbano establece que la opinión la emite el delegado en turno. Nosotros, como siempre, revisamos la Constitución y la Constitución señala este tipo de temas como facultad del Consejo y ante esta novedad planteamos esta reunión de trabajo solicitada fundamentalmente por el Congreso de la Ciudad para avanzar en la opinión que se enviará al Congreso una vez que votemos aquí por parte de este Consejo. Las cuatro opiniones, es importante decir que las estamos mandando en sentido positivo, fundamentalmente porque no trastocan la dinámica económica de las zonas donde se pretende intervenir. La colonia Tabacalera, en la zona del Monumento a la Revolución, la colonia Juárez, en la zona muy pegada a Bucareli y la colonia Juárez también muy pegado a Reforma. Ambos desarrollos en Reforma. También es importante decir que lo que estamos haciendo es emitir una opinión. El Congreso de la Ciudad tendrá que tomar una decisión. En caso de que el Congreso de la Ciudad tomara una decisión afirmativa de estas iniciativas ciudadanas y se concediera el cambio o el ajuste de uso de suelo, todavía estos desarrollos tendrían que pasar el proceso administrativo de obra. Es decir, tendrían que venir a solicitar su licencia de manifestación o su licencia para construcción, para demolición y todo el proceso que corresponde. Por tratarse en casi todos los casos de construcciones de más de 10 mil metros cuadrados, es muy probable que parte de su proceso obligue, como lo mandata la ley y lo ha señalado el gobierno de la ciudad, a una consulta ciudadana sobre la opinión de los vecinos. Pero eso es un momento posterior a lo que decida el Congreso de la Ciudad. Reitero, lo que estamos haciendo como alcaldía o como consejo es enviar una opinión al Congreso para que tomen su decisión respecto a la iniciativa ciudadana que ingresaron privados, en este caso desarrolladores inmobiliarios. Fundamentalmente de esto se trata estos cuatro temas. Quiero decir, como siempre, que esta alcaldía, respetando la Constitución, en coordinación con el Consejo, una vez más vamos a ser la primera alcaldía que a través del Consejo emite este tipo de documentos. Hay un ejercicio, esfuerzo previo de la alcaldía Miguel Hidalgo, pero el alcalde se apegó a la Ley de Desarrollo Urbano y emitió la opinión sin pasarla por el Consejo. Entonces, una vez más este Consejo, como lo ha venido haciendo desde el primer día, estará haciendo historia independientemente del sentido de la votación que se obtenga después de cada uno de estos dictámenes de opinión. Una vez más reitero mi felicitación al Consejo de la Alcaldía por estar respetando la Constitución e impulsando y respetando al Consejo de la Cuauhtémoc. Debido a que este documento ha sido circulado previamente a todas y todos, les propongo se dispense su lectura, por lo que solicito al secretario técnico que en votación económica recabe los votos sobre la propuesta de dispensa de la lectura de la propuesta de acuerdo. Integrantes del Consejo, les pido que en caso de estar a favor de la dispensa de la lectura de la propuesta de acuerdo, mediante el que se emite la opinión del Consejo de la Alcaldía Cuauhtémoc respecto al predio ubicado en Paseo de la Reforma número 26, Colonia Juárez de esta demarcación, manifestarlo levantando la mano. Néstor Núñez a favor, Héctor Méndez a favor, América Cañizales a favor, Óscar Fuentes a favor, Ana Villagrán a favor, Juan Manuel Martínez a favor, Miriam Baena a favor, Erwin Arriola a favor, Érica Barrientos a favor, Ricardo Rodríguez a favor, Grecia Jiménez a favor, Presidente le informo que por unanimidad ha sido aprobada la dispensa de la lectura del documento. Muchas gracias secretario, integrantes del Consejo, en atención a la solicitud de opinión que envió la diputada Isabela Rosales, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, así como en apego al artículo 53, apartado C, numeral 3, fracción 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual establece que son atribuciones del Consejo como órgano colegiado, emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones dentro de la demarcación territorial, atribución que reitera el artículo 104, fracción 4 de la Ley Orgánica de Alcaldías y el artículo 7, fracción 5 del Reglamento Interior del Consejo de la Alcaldía Cuauhtémoc. Está a su consideración la propuesta de opinión del Consejo de la Alcaldía Cuauhtémoc respecto al predio ubicado en Paseo de la Reforma 26, Colonia Juárez, de esta demarcación, para permitir el uso de suelo de servicio de hospedajes hoteles. ¿Alguien tiene algún comentario o observación? ¿Alguien? Abro, Erika, Ana. Cerramos intervenciones. Tiene el uso de la palabra a Erwin Arreola. Grecia, Grecia, ¿está escuchando su teléfono o está pidiendo la voz? Está pidiendo la voz. Grecia y Juan Manuel. Tiene el uso de la palabra la concejal Erika Barrientos hasta por cinco minutos. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos y a cada uno de ustedes, así como a los que nos siguen por esta transmisión en vivo. Antes que nada, celebro mucho el día de hoy que esta iniciativa y el Congreso de la Ciudad, al igual como el alcalde, haya tomado en bien poder omitir una opinión por parte del Consejo de la Alcaldía de Cuauhtémoc y, como siempre, a ser la primera alcaldía en poder ayudar y en poder ayudar a la ciudadanía para que se lleven a cabo estos desarrollos. Quisiera comenzar diciendo que desde el año 2018, la transformación en la vida de la ciudadanía en general cambió para siempre, pues se pudo por primera vez una alcaldía, así como la representación por parte de la ciudadanía mediante el órgano colegiado que es el Consejo de la Alcaldía. De acuerdo con el artículo 81 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en este sentido es que en el mismo año y gracias a la victoria democrática, se crea por primera vez la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, dando paso a lograr por primera vez un consejo equitativo, representativo y funcional para la Alcaldía Cuauhtémoc. En el caso en concreto y dentro de las múltiples facultades que otorga la ley y el artículo 104, fracción cuarta, en comento y a su vez en el reglamento interno del Consejo de la Alcaldía Cuauhtémoc, en su artículo 7, fracción quinta, respecto a la atribución del Consejo como órgano colegiado para emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcción dentro de la demarcación territorial. Y que en la atención del artículo 42, fracción 2, inciso HII, de la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, se emite la siguiente opinión positiva de las iniciativas anteriores citadas. La enorme concentración de comercio, de mayoreo y menudeo en el centro histórico, atrae a todos los días aproximadamente un millón y medio de población flotante en un área de la Alcaldía de Cuauhtémoc. Debido a lo mencionado anterior, la Alcaldía registra altos niveles de cobertura y equipamiento casi en todos los rubros, especialmente en las de abasto, educación, cultura y gobierno y salud. Esta situación se vuelve otro factor de atracción hacia la demarcación. En otras palabras, la importancia de esta Alcaldía radica en su enorme concentración de actividades económicas, financieras, comerciales y de diversos servicios, lo que permite atraer una gran cantidad de usuarios durante todo el día y los siete días de la semana, por lo que se registra un mayor número de población flotante que local. La importancia de esta Alcaldía con respecto al resto de la ciudad radica en la constitución del centro cultural, político, social y financiero y económico. No sólo la más importante de la ciudad, sino de todo el país, debido a la enorme concentración de actividades. De esta forma, no es difícil imaginar la enorme cantidad de población que atrae para realizar cualquier actividad, trámites, compras, turismo, trabajo, etcétera. En el mismo programa delegacional y desarrollo urbano de la Cuauhtémoc, que considera como objetivo de la administración pública, propicia las acciones deliberadas y comprometidas de los sectores productivos e instancias de gobierno, para que participen en el fomento de las actividades económicas viables para el desarrollo de la economía de la ciudad, incrementando el empleo y preservando el medio ambiente. Esta reforzará mediante un sistema de información que contenga datos económicos, geográficos, estadísticos y que ayuda a la toma de decisiones de la actividad económica de la Ciudad de México. Sus objetivos principales son, impulso a la forma sostenida de la nueva fuente de empleo y conservar ya la existente, fomentar la inversión productiva y la competitividad de las empresas generando un entorno favorable para las actividades económicas, fomentar la modernización y vida mismo de las actividades económicas en concordancia con las políticas de estrategia de desarrollo económico, promover la acción conjunta de los sectores públicos, privados, sociales, en el desarrollo económico. Es por esa causa que es viable omitir la opinión favorable al proyecto enviado por la diputada Isabel Rosales Herrera, presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Concejal, tiene la palabra hasta por cinco minutos la concejal Ana Villagrán. Muchas gracias, presidente, alcalde del Consejo. Respecto a este punto, la verdad también externar mi alegría, porque estamos avanzando en las funciones del Consejo, agradecer tanto al alcalde como a la directora general de obras la manera en la que ha manejado este tema, la manera en la que nos explicaron cuál era la diferencia entre la propuesta ciudadana, y pues nada, pues marcar como un punto de referencia con las demás alcaldías respecto a cómo se tiene que manejar esta clase de iniciativas. También nada más dejar como antecedente, pues que entiendo el momento procesal en el que nos estamos, estamos aproximando como la materia a tratar, y nada más para dejar como para un futuro que, pues, se tome la que una vez que se realicen estas edificaciones, en el momento en el que se edifiquen, o sea, les digo, pues, más adelante, se tome en cuenta la opinión de las y los vecinos, tomando en consideración sobre todo aquellas, aquellas edificaciones que puedan ser como de muchos pisos, de acuerdo, o sea, pues, atendiendo la ley y el número de pisos establecidos en el uso de suelo, pero para que cuando sea el momento nos toque en esta en esta gestión, o sea, en la gestión futura, pues se tome en cuenta la opinión de las y los vecinos que puedan considerar estas obras como de gran impacto, y en su caso, debido, pues, aplicar la, este, ¿cómo se llama la opinión que se toma a los vecinos? Que no es como una encuesta, este, no, no me acuerdo del término, pero que se levante. Consulta, consulta ciudadana. Exactamente, gracias, sí. La consulta ciudadana para las y los vecinos, y, pues, respaldar también el trabajo de la de la presidenta de la comisión, mi compañera concejal Erika Barrientos, que, pues, ha tomado este tema con muchísima seriedad, y, pues, nada, celebrar esto, enhorabuena, alcalde, porque seguimos marcando como consejo el momento de discusión para este impacto en las colonias con las y los vecinos. Entonces, pues, enhorabuena también, y ya, pues, esto ya queda en mano de, de, de los, de los diputados en el Congreso de la Unión para que también sometan a discusión este tema y que también ellos tomen en consideración la opinión de los vecinos de la tabacalera y, pues, de la, de la colonia Cuauhtémoc, donde se encuentran estos terrenos. Y, pues, gracias. Gracias. Concejal, tiene la palabra el concejal Erwin Arreola, hasta por cinco minutos. Muchas gracias, presidente. Saludo a todos los compañeros concejales, a la gente que nos sigue en esta transmisión. Solamente para recordar que esta es una opinión que se va a emitir como procedimiento. Todavía no es una determinación, me lo contextualizaba el presidente. Compañeros integrantes del consejo, el día de hoy no solo opinamos sobre una iniciativa ciudadana que representa la participación de la sociedad para fortalecer nuestra ciudad democrática, sino que vemos una oportunidad hacia el futuro, la modernidad y el bienestar. Como integrante del consejo de la alcaldía Cuauhtémoc, el corazón de México, cada día estamos trabajando en velar por el buen funcionamiento del gobierno de esta demarcación. Pero más allá de eso, es un compromiso como concejal el impulsar el bienestar y el progreso de los ciudadanos, el promover la participación ciudadana, el defender las libertades que nos traerá la armonía, la abundancia, el confort y la modernidad. Dicen que son los momentos de crisis cuando se muestra la capacidad de los líderes que velan por los suyos, que velan por las soluciones, que luchan contra las adversidades. Y yo veo en dicha iniciativa ciudadana un fruto de la visión de que busca fortalecer la comunidad, esta iniciativa para que fortalece el progreso, la modernidad y el impulso a una nueva condición en el corazón de nuestra nación. Se beneficiará por un impacto positivo que traerá en consecuencias esta iniciativa ciudadana. Ante esta crisis económica provocada, provocada por la desastrosa pandemia que vivimos hoy en día, el crecimiento se limita, se colapsa, el bienestar se aleja y la tranquilidad desaparece. Pero sé que todos unidos vamos a buscar soluciones para afrontar este reto que medirá nuestra capacidad de defender a los ciudadanos de esta adversidad. Y son estas decisiones de gobierno las que determinan el rumbo de nuestra alcaldía y de nuestra ciudad. La propuesta de permitir el uso del suelo de servicios de hospedaje, los predios propuestos, demuestra que debemos promover un cambio positivo. También una visión amplia que beneficiará a los vecinos, ya que hablamos de que el corazón de México es un espacio de establecimientos comerciales, culturales y de recreación. Somos una alcaldía turística a nivel nacional e internacional. Integrantes del consejo, yo les comento que promovamos esta iniciativa ciudadana con los vecinos de la alcaldía, que merecen tener la tranquilidad y el bienestar. Merecen sentirse orgullosos de vivir en un espacio como es esta alcaldía, este sentimiento de pertenencia que tanto tenemos de historia. Debemos poder asegurarnos que con el fomento de esta misma actividad turística en la ciudad, la economía se va a fortalecer y se va a reactivar. Es momento de unirnos, de mirar el horizonte de la oportunidad, de promover los cambios que nos traerán mucha alegría y tranquilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Concejal, tiene la palabra hasta por cinco minutos la concejal Grecia Jiménez. Hola, buenos días. Me da gusto saludarlos a todos, mis compañeros concejales, presidente y a las personas que nos siguen por esta transmisión. Estoy a favor de la inversión que permita que la economía en la alcaldía se reactive. Al igual estoy a favor de la generación del empleo y la derrama económica que representa y lo presentarán una vez que comiencen las obras. De lo único que no estoy a favor es de que las construcciones afecten a los habitantes de nuestra demarcación. Por ello, pido que se cuide y se respete durante el proceso de construcción los servicios públicos en las colonias donde se pretenden construir. De igual forma que las construcciones de los vecinos, en caso de ser dañadas, sean auxiliados y apoyados hasta que se les repare el daño causado por ello. Como lo mencioné hace unos momentos, estoy a favor del desarrollo de nuestra alcaldía, siempre y cuando se cuiden y se protejan sus derechos y sus viviendas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el concejal Juan Manuel Martínez. Buenos días a todos. Yo única voy a tratar de ser lo más cortito posible. Primero agradecer al presidente de este consejo y a todos los demás consejales la aplicación de la Constitución de la Ciudad de México, sentando un precedente en la historia de esta ciudad, al turnar este asunto al consejo mediante la Dirección General de Obras, a la Comisión de Obras, así como la apertura e invitación a todos los demás consejales. Señor presidente de este consejo, lo felicito por esta aplicación de la Constitución. Es un ejercicio extremadamente útil que sentará un presidente tal como lo he manifestado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, concejal. No habiendo más intervenciones, se instruye al secretario técnico para que en votación nominal recabe los votos sobre la aprobación o no de la propuesta de acuerdo. Integrantes del consejo, está a su consideración la propuesta de acuerdo presentada por el presidente del órgano colegiado en materia de opinión del consejo de la alcaldía Cuauhtémoc respecto al predio ubicado en paseo de la reforma número 26 Colonia Juárez de esta demarcación para permitir el uso de suelo de servicios de hospedaje hoteles, por lo que le solicito verbalizar el sentido de su voto de manera nominal, para lo cual encaminaré la votación en orden alfabético de sus apellidos paternos una vez que el presidente haya expresado su voto. Concejal Arriola. Concejal Arriola. Erwin Arriola, a favor. Concejal Baena. Miriam Baena, a favor. Concejal Barrientos. Érica Barrientos, a favor. Concejal Cañizales. Érica Cañizales, a favor. Concejal Fuentes. Abel Fuentes, a favor. Concejal Jiménez. Grecia Jiménez, a favor. Concejal Martínez. A favor. Concejal Martínez. A favor. Concejal Méndez. A favor. Gracias, concejal. Concejal Rodríguez. Ricardo Rodríguez, a favor. Concejal Villagrán. Ana Villagrán, a favor. Presidente, le informo que por unanimidad ha sido aprobada la propuesta de acuerdo. Muchas gracias, secretario. Igual aprovecho para informar al consejo que tenemos una atención de 71 personas viendo la transmisión en vivo de esta sesión ordinaria del consejo de la alcaldía. Secretario técnico, por favor, da cuenta con el siguiente punto del orden del día. Es el correspondiente a la propuesta de acuerdo mediante el que se emite la opinión del consejo de la alcaldía Cuauhtémoc referente a la iniciativa ciudadana, decreto por el cual se modifica el programa delegacional de desarrollo urbano para la delegación Cuauhtémoc, publicado el 29 de septiembre de 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, número 430. Con respecto al predio ubicado en paseo de la reforma 156, Colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, para permitir el uso de suelo de servicios de hospedaje, hoteles, dentro de la zonificación HM-40-20-Z, en 2,598.76 metros cuadrados de superficie total del predio antes mencionado. Muchas gracias, secretario. Debido a que este documento ha sido circulado previamente a todas y todos, les propongo que se dispense su lectura, por lo que solicito al secretario técnico para que en votación económica recabe los votos sobre la propuesta de dispensa de lectura de la propuesta de acuerdo. Integrantes del Consejo, les pido que en caso de estar a favor de la dispensa de la lectura de la propuesta de acuerdo, mediante el que se emite la opinión del Consejo de la Alcaldía Cuauhtémoc, respecto al predio ubicado en paseo de la reforma número 156, Colonia Juárez, de esta demarcación, manifestarlo levantando la mano. Néstor Núñez a favor, Abel Fuentes a favor, Héctor Méndez a favor, Juan Manuel Martínez a favor, Grecia Jiménez a favor, Érica Barrientos a favor, América Canizales a favor, Miriam Baena a favor, Ricardo Rodríguez a favor, Erwin Arriola a favor, Ana Villagrán a favor. Presidente, le informo que por unanimidad ha sido aprobada la dispensa de la lectura de la propuesta de acuerdo. Muchas gracias, secretario. Integrantes del Consejo, está a su consideración la propuesta de opinión del Consejo de la Alcaldía Cuauhtémoc, respecto al predio ubicado en paseo de la reforma 156, Colonia Juárez, de esta demarcación para permitir el uso de suelo de servicios de hospedaje, hoteles. ¿Alguien tiene algún comentario o observación? Toda vez que no hay participaciones, se instruye a la Secretaría Técnica para que en votación nominal recabe los votos sobre la aprobación o no de la propuesta de acuerdo. Integrantes del Consejo, está a su consideración la propuesta de acuerdo presentada por el presidente del órgano colegiado en materia de opinión del Consejo de la Alcaldía Cuauhtémoc, respecto al predio ubicado en paseo de la reforma 156, Colonia Juárez, de esta demarcación, para permitir el uso de suelo de servicios de hospedaje, hoteles. Por lo que le solicito verbalizar el sentido de su voto de manera nominal, para lo cual encaminaré la votación en orden alfabético de sus apellidos paternos, una vez que el presidente haya expresado su voto. Néstor Núñez, a favor. Concejal Arriola Concejal Arriola Concejal Arriola Concejal Baena Concejal Baena Miriam Baena, a favor Concejal Barrientos Erika Barrientos, a favor Concejal Canizales América Canizales, a favor Concejal Fuentes Abel Fuentes, a favor Concejal Jiménez Grecia Jiménez, a favor Concejal Martínez Juan Manuel Martínez, a favor Concejal Méndez Héctor Méndez, a favor Concejal Rodríguez Ricardo Rodríguez, a favor Concejal Villagrán Villagrán, a favor Presidente, le informo que por unanimidad ha sido aprobada la propuesta de acuerdo Gracias Secretario Técnico Por favor, de cuenta con el siguiente asunto del orden del día Es el correspondiente a la propuesta de acuerdo, mediante el que se emite la opinión del Consejo de la Alcaldía Cuauhtémoc, referente a la iniciativa ciudadana, decreto por el cual se reforma el programa delegacional de desarrollo urbano para la delegación Cuauhtémoc, publicado el 29 de septiembre de 2008, y el aviso por el que se da a conocer la difusión del decreto que contiene el programa delegacional de desarrollo urbano para la delegación Cuauhtémoc, publicado el día 15 de febrero. Febrero de 2018, número 262, tomo segundo, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con respecto al predio ubicado en Plaza de la República, número 35, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, para permitir el uso de suelo, de servicios de hospedaje, hoteles, dentro de la zonificación HM-25-20-Z, en 7,823 metros cuadrados de la intensidad de construcción. Debido a que este documento ha sido circulado previamente a todas y todos, les propongo que se dispense su lectura, por lo que se instruye al secretario técnico para que en votación económica recabe los votos sobre la propuesta de dispensa de lectura de la propuesta de acuerdo. Integrantes del Consejo, les pido que en caso de estar a favor de la dispensa de la lectura de la propuesta de acuerdo mediante el que se emite la opinión del Consejo del Alcaldía Cuauhtémoc, respecto al predio ubicado en Plaza de la República, número 35, Colonia Tabacalera, de esta demarcación, manifestarlo levantando la mano. Néstor Núñez a favor, Abel Fuentes a favor, Héctor Méndez a favor, Juan Manuel Martínez a favor, Érica Barrientos a favor, Miriam Baena a favor, Ricardo Rodríguez a favor, Erwin Arriola a favor, América Canizales a favor, Grecia Jiménez a favor, Ana Villagrán a favor. Presidente, le informo que por unanimidad ha sido aprobada la dispensa de la lectura de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, está a su consideración la propuesta de opinión del Consejo del Alcaldía Cuauhtémoc, respecto al predio ubicado en Plaza de la República, número 35, Colonia Tabacalera, de esta demarcación, para permitir el uso de suelo de servicios de hospedaje, hoteles. ¿Alguien tiene algún comentario o observación? Al no haber intervenciones, se instruye al secretario técnico para que en votación nominal recabe los votos sobre la aprobación o no de la propuesta de acuerdo. Integrantes del Consejo, está a su consideración la propuesta de acuerdo presentada por el presidente del órgano colegiado, en materia de opinión del Consejo del Alcaldía Cuauhtémoc, respecto al predio ubicado en Plaza de la República, número 35, Colonia Tabacalera, de esta demarcación, para permitir el uso de suelo de servicios de hospedaje, hoteles, por lo que le solicito verbalizar el sentido de su voto de manera nominal, para lo cual encaminaré la votación en orden alfabético de sus apellidos paternos, una vez que el presidente haya expresado su voto. Gracias. Néstor Néstor. Néstor Núñez, a favor. Concejal Arriola. Algun Arriola, a favor. Concejal Baena. Miriam Baena, a favor. Concejal Barrientos. Comerica Barrientos, a favor. Concejal Cañizales. Comerica Cañizales, a favor. Concejal Fuentes. Abel Fuentes, a favor. Concejal Jiménez. Grecia Jiménez, a favor concejal Martínez a favor concejal Méndez Héctor Méndez, a favor concejal Rodríguez Ricardo Rodríguez, a favor concejal Villagrán Ana Villagrán, a favor presidente, le informo que por unanimidad ha sido aprobada la propuesta de acuerdo Muchas gracias secretario por favor de cuenta con el siguiente asunto del orden del día Es el correspondiente a la propuesta de acuerdo mediante el que se emite la opinión del consejo de la alcaldía Cuauhtémoc referente a la iniciativa ciudadana, decreto por el cual se reforma el programa delegacional de desarrollo urbano para la delegación Cuauhtémoc, publicado el 29 de septiembre de 2008 y el aviso por el que se da a conocer la difusión del decreto que contiene el programa delegacional de desarrollo urbano para la delegación Cuauhtémoc, publicado el día 15 de febrero de 2018 número 162 tomo segundo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con respecto al predio ubicado en Plaza de la República número 31 Colonia Tabacalera Alcaldía Cuauhtémoc para permitir el uso de suelo de servicios de hospedaje hoteles dentro de la zonificación HM-25-20-Z en 5.223 metros cuadrados de la intensidad de construcción permitida en el predio antes mencionado debido a que este documento ha sido circulado previamente a todas y todos les propongo se dispense su lectura por lo que les solicito al secretario técnico para que en votación económica recabe los votos sobre la propuesta de dispensa de lectura de la propuesta de acuerdo integrantes del consejo les pido que en caso de estar a favor de la dispensa de lectura de la propuesta de acuerdo mediante el que se emite la opinión del consejo del Alcaldía Cuauhtémoc respecto al predio ubicado en Plaza de la República número 31 Colonia Tabacalera de esta demarcación manifestarlo levantando la mano Néstor Núñez a favor Abel Fuentes a favor Héctor Méndez a favor Ana Villagrán a favor Juan Manuel Martínez a favor Érica Barrientos a favor Miriam Baena a favor Erwin Arriola a favor América Canizales a favor Grecia Jiménez a favor Ricardo Rodríguez a favor Presidente le informo que por unanimidad ha sido aprobada la dispensa de la lectura de la propuesta de acuerdo integrantes del consejo está su consideración la propuesta de opinión del consejo del Alcaldía Cuauhtémoc respecto al predio ubicado en Plaza de la República número 31 Colonia Tabacalera de esta demarcación para permitir el uso de suelo de servicios de hospedaje hoteles ¿Alguien tiene algún comentario o observación? Al no haber intervenciones se instruye al secretario técnico para que en votación nominal recabe los votos sobre la aprobación o no del acuerdo Integrantes del consejo está su consideración la propuesta de acuerdo presentada por el presidente del órgano colegiado en materia de opinión del consejo del Alcaldía Cuauhtémoc respecto al predio ubicado en Plaza de la República número 31 Colonia Tabacalera de esta demarcación para permitir el uso de suelo de servicios de hospedaje hoteles por lo que le solicito verbalizar el sentido de su voto de manera nominal para lo cual encaminaré la votación en orden alfabético de sus apellidos paternos una vez que el presidente haya expresado su voto Néstor Núñez a favor Concejal Arriola Erwin Arriola a favor Concejal Baena Miriam Baena a favor Concejal Barrientos Erika Barrientos a favor Concejal Canizales América Canizales a favor Concejal Fuentes Abel Fuentes a favor Concejal Jiménez Grecia Jiménez a favor Concejal Martínez Juan Manuel Martínez a favor Concejal Méndez Concejal Méndez A favor Correcto Concejal De acuerdo Concejal Rodríguez Ricardo Rodríguez a favor Concejal Villagrán Villagrán a favor Presidente le informo que por unanimidad ha sido aprobado el acuerdo Muchas gracias Secretario y reitero la felicitación a este Consejo de la Alcaldía Cuauhtémoc una vez más por poner el ejemplo por hacer historia y dejar sentadas las bases para el funcionamiento de este órgano colegiado diseñado desde la inteligencia de los constituyentes como un órgano de acompañamiento y supervisión y de vigilancia del cumplimiento de las facultades de los alcaldes y alcaldesas de verdad mi reconocimiento como siempre a todos los integrantes del Consejo en esta ocasión incluido el Secretario Técnico así que enhorabuena a todos y a todas Secretario Técnico por favor dé cuenta con el siguiente asunto del orden del día es el correspondiente a la propuesta de reforma de la Comisión Jurídica y de Servicios Legales al Reglamento Interior del Consejo de la Alcaldía Cuauhtémoc en materia de sesiones remotas debido a que este documento ha sido circulado previamente a todas y todos les propongo se dispense su lectura por lo que solicito al Secretario Técnico para que en votación económica recabe los votos sobre la propuesta de dispensa de lectura de la reforma al Reglamento Interior del Consejo integrantes del Consejo les pido que en caso de estar a favor de la dispensa de la lectura de la propuesta de reforma de la Comisión Jurídica y de Servicios Legales al Reglamento Interior del Consejo de la Alcaldía Cuauhtémoc en materia de sesiones remotas manifestarlo levantando la mano Néstor Núñez a favor Héctor Méndez a favor Juan Manuel Martínez a favor Miriam Baena a favor América Cañizales a favor Grecia Jiménez a favor Abel Fuentes a favor Erwin Arriola a favor Érica Barrientos a favor Ricardo Rodríguez a favor Ana Villagrán Consejal Villagrán ¿podría prender su cámara? Ok Presidente tenemos 10 votos a favor y la concejal Villagrán no puedo registrar su voto de manera económica sobre la dispensa la lectura de la propuesta gracias gracias secretario tiene la palabra la concejal Grecia Jiménez presidenta de la comisión jurídica y de servicios legales para exponer la propuesta de reforma hasta por cinco minutos adelante concejal hola buenos días como es costumbre de la comisión de asuntos jurídicos volveremos a hacer historia hoy trayendo ante el pleno de este honorable consejo una serie de modificaciones a nuestro reglamento interior dichas adecuaciones ponen en vanguardia nuestro ordenamiento validando los trabajos de manera remota tanto en sesiones en pleno del consejo como en las sesiones que desarrollamos cada uno de nosotros en las comisiones que presidimos cada uno este es el ejemplo perfecto del trabajo en equipo pues mis compañeros integrantes de comisión siempre han mostrado amplitud en el diálogo en el intercambio de ideas para juntos poder construir acuerdos que beneficien a todos de igual forma reconocer el trabajo y continuo y constante del secretario técnico que da seguimiento puntual a cada uno de los posicionamientos hechos por mis compañeros por mi parte sería todo esperando pongamos una vez más en la vanguardia a este honorable consejo de la alcaldía de Cuauhtémoc les cuento muchas gracias concejal esta consideración la propuesta de reforma de la comisión jurídica y de servicios legales al reglamento interior del consejo de la alcaldía de Cuauhtémoc en materia de sesiones remotas alguien que desea hacer uso de la palabra al no haber intervenciones se instruye a la secretaría técnica para que en votación nominal recabe los votos sobre la aprobación o no de la propuesta integrantes del consejo está su consideración la propuesta de reforma de la comisión jurídica y de servicios legales al reglamento interior del consejo de la alcaldía Cuauhtémoc en materia de sesiones remotas por lo que les solicito verbalizar el sentido de su voto de manera nominal para lo cual encaminaré la votación en orden alfabético de sus apellidos paternos una vez que el presidente haya expresado su voto Néstor Núñez a favor concejal Arriola Erwin Arriola a favor concejal Baena Miriam Baena abstención concejal Barrientos América Barrientos a favor concejal Canizales América Canizales a favor concejal Fuentes Amel Fuentes a favor concejal Jiménez Jiménez a favor concejal Martínez concejal Martínez a favor concejal Méndez a favor concejal Rodríguez a favor concejal Villagrán a favor presidente le informo que con diez votos a favor y una abstención ha sido aprobada la propuesta de reforma reglamento interior propuesta por la comisión jurídica de servicios legales muchas gracias secretario también un reconocimiento a la comisión jurídica y de servicios legales por permanentemente estar atentos a tener al corriente con 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 las reglamentas consejo de la alcaldía por supuesto a su presidenta pero a todos sus integrantes por el trabajo responsable que han venido realizando. Secretario Técnico, por favor de cuenta con el siguiente punto del orden del día. Es el correspondiente Asuntos Generales, teniendo como primer punto el pronunciamiento de la concejal Grecia Jiménez respecto a las recientes modificaciones realizadas por el Congreso de la Ciudad de México a la Ley de Austeridad de la Ciudad. Tiene la palabra la concejal Grecia Jiménez hasta por tres minutos. Adelante, concejal. Listo, si me escuchan, ¿verdad? Ok. Esta mañana me expresaré con respecto a un tema de vital importancia en la vida naciente de nuestra alcaldía. El pasado viernes durante el desarrollo de una sesión extraordinaria convocada por el Congreso de la Ciudad de México aprobaron modificaciones a la Ley de Austeridad para dotar de facultades a la jefa de gobierno para poder hacer adecuaciones al presupuesto y en caso de que éste no concuerde con lo planteado por la jefa de gobierno, ésta puede realizar el ajuste mediante un decreto. Esta situación con condiciones especiales que deben cumplirse, entre ellas una emergencia sanitaria o un desastre natural, es sabido por todos que estamos atravesando momentos difíciles en estos días. La crisis humana y sanitaria provocada por la pandemia ha traído medidas especiales en los tres niveles de gobierno, así como en los poderes que conforman nuestra forma de organización. Sin embargo, esto no debe ser el justificante para poder limitar el actuar y funcionamiento de los órganos autónomos, poderes legislativo, judicial y en el de nosotros como alcaldía, el ejecutivo. Si bien es cierto el artículo 23 de la Ley de Austeridad habla de que los programas sociales, así como los servicios públicos, quedan exentos de poder ser comprometidos, situación que puede dar una certeza a la ciudadanía. Sin embargo, no podemos decir mismo del correcto funcionamiento de los organismos autónomos que verán sus presupuestos afectados. En el caso de un organismo tan eficiente para la ciudadanía como lo es la alcaldía Cuauhtémoc, resulta difícil a ojos de su servidora el poder hacer reducciones al presupuesto de ingresos sin comprometer la eficacia y la eficiencia, así como la calidad de los servicios públicos que se otorgan. De igual forma, solicitar a la jefa de gobierno, así como la secretaría, que se hará cargo de validar los recortes que sean claros, en cuánto será el porcentaje que solicitarán a esta nuestra alcaldía, ya que teniendo una claridad de la reducción del gasto que se tendrá, se podrán plantear soluciones a las problemáticas y situaciones que se generan a consecuencia de la reducción. Esto a raíz de que en la Ley de Austeridad se mencionaba un límite del 10%, mismo que fue modificado, y al ya no especificar un porcentaje, resulta preocupante. Pero como mi concejal, pero como concejal, como nuestra alcaldía podrá afrontar sus compromisos y ejecutará su plan de gobierno ante la duda e incertidumbre de con cuánto presupuesto, de con cuánto presupuesto lo podrá hacer. Con lo antes mencionado, no quiero que mis palabras se malinterpreten. Estoy y estaré siempre a favor de apoyar a quienes más lo necesiten, pero también estoy a favor de que las cosas se hagan de manera correcta, por el beneficio de todos y cada uno de los habitantes de nuestra demarcación. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, concejal Jiménez, secretario técnico de cuenta con el siguiente asunto del orden del día. Es el correspondiente al exhorto del concejal Abel Fuentes, a los concejales de la alcaldía Cuauhtémoc, a manifestarse en contra del aumento a la tarifa del agua en las colonias Cuauhtémoc, Condesa, Hipódromo, Hipódromo Condesa y Juárez, y soliciten a la jefa de gobierno dejar sin efectos el aviso publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Tiene el uso de la palabra el concejal Abel Fuentes. Gracias, presidente. El 17 de enero del 2020, el sistema de aguas publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, un aviso mediante el cual se anunció el aumento del 35% adicional a la tarifa por el suministro de agua en 165 colonias de la capital, incluyendo cinco de la alcaldía Cuauhtémoc, a saber, Condesa, Cuauhtémoc, Juárez, Hipódromo, Hipódromo Condesa. Al respecto, hago las siguientes consideraciones. Primer punto, la presente acción no tiene carácter general y se enfoca únicamente en ciertas colonias de la capital. Segundo punto, la medida emitida por sistemas de agua carece del fundamento y no justifica la razón de otorgar trato distinto a 165 colonias de la Ciudad de México, incluyendo las cinco de la alcaldía Cuauhtémoc que antes mencioné. Punto tres, esta acción no consideró la presente contingencia ni las medidas sanitarias que obligan a los capitalinos a quedarse en casa y, en consecuencia, a incrementar su consumo diario de agua. Y el cuarto punto, los vecinos de estas colonias no tomar las debidas precauciones y consideraciones para evitar el aumento a su tarifa de agua. Por lo anterior, exhorto a las y los concejales de la alcaldía Cuauhtémoc a pronunciarse en contra y solicitar a la jefa de gobierno dejar sin efectos esta medida por considerarla abusiva y en prejuicio de los vecinos de estas cinco colonias. Hoy, miles de familias de la Cuauhtémoc afrontan los efectos negativos provocados por la pandemia del COVID-19, en lo que no podemos ni permitiremos que se impongan medidas que tengan como objeto reducir aún más el ingreso de las familias de la Cuauhtémoc. Por lo anterior, considero inconsciente y irresponsable este tipo de aumentos en épocas de crisis económicas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, concejal. Secretario técnico, por favor, dé cuenta con el siguiente asunto del orden del día. Es el correspondiente al pronunciamiento del concejal Abel Fuentes en contra de la ley de austeridad propuesta por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Tiene la palabra el concejal Abel Fuentes. Adelante, concejal. Gracias, presidente. No quería dejar pasar la oportunidad de manifestar mi desacuerdo con las acciones que está llevando a cabo la jefa de gobierno y el grupo mayoritario en el Congreso de la Ciudad de México. A todas luces, la propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum para reformar los artículos veintitrés bis y ochenta y ocho de la ley de austeridad, transparencia y remuneraciones, prestaciones y ejercicios de los recursos de la Ciudad de México, carece de legitimidad y validez jurídica. Además, esta reforma contraviene diversas disposiciones de la constitución política de la Ciudad de México, ya que transgrede el principio de división de poderes y fractura el sistema de pesos y contrapesos que representan los pilares fundamentales dentro de un sistema democrático y republicano como el que actualmente impera nuestro país y nuestra entidad. La reforma pretende facultar a la jefa de gobierno a través de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México para hacer las reducciones que estime necesarias al presupuesto de egresos de los organismos autónomos, dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y demás entidades que ejerzan presupuesto público sin previa autorización del Poder Legislativo, siendo facultad exclusiva de este último el expedir, modificar y aprobar el presupuesto y el gasto público de la ciudad. El argumento central de la iniciativa gira en torno a la necesidad de llegarse a los recursos suficientes para afrontar la contingencia sanitaria. Sin embargo, existe una contradicción fatal en este dicho. Actualmente, ni la jefa de gobierno ni funcionarios de la Secretaría de Salud han sido capaces de explicar a la opinión pública y a los legisladores las razones por las cuales resulta tan urgente la aprobación de esta medida. Es un sinsentido que, por un lado, hace una semana la ciudad se preparaba a transitar del semáforo rojo al semáforo naranja bajo el argumento de que existe un superávit en camas hospitalarias y que tenemos condiciones para reactivación económica, mientras dan señales de que la crisis todavía no pasa y es necesaria una fuerte inversión de recursos económicos para fortalecer el sistema de salud en la capital. Entonces, la pregunta sería, si tenemos un superávit en camas, contamos con la infraestructura hospitalaria, no tenemos hospitales colapsados, hay ventiladores y suficiente y todo material necesario para el combate a la pandemia, ¿para qué se necesita entonces más recurso? Ahora, si nos están ocultando muertes, si nos están ocultando datos, si no están ocultando, si nos están ocultando información y en verdad tienen desbordada una pandemia por encima de lo que reconoce el gobierno local y el federal, eso podría explicar parte de la pregunta, pero aún así no justifique la invasión de facultades exclusivas del Congreso local. Señalo que es una irresponsabilidad total el querer manejar el presupuesto a su antojo bajo un criterio discrecional, sin el mínimo de transparencia y de rendición de cuentas, por lo anterior les comento que no hay mejor argumento que los resultados, y es evidente que la estrategia para enfrentar quienes habitamos esta ciudad, y si quieren más recursos, que en este caso, pues estoy seguro que los van a tomar de esta alcaldía. Por lo tanto, exhorto a los diputados locales de la Corte, pertenecientes al partido Morena, a representar en el Congreso de la Ciudad de México la voluntad popular y abstenerse de violar la ley y poner por encima los intereses de un grupo político y los caprichos de sus jefes políticos. ¿Qué es cuanto, presidente? Muchas gracias. Concejal, secretario técnico, por favor, de cuenta con el siguiente asunto del orden del día. Es el correspondiente al pronunciamiento del concejal Abel Fuentes, en favor del apoyo económico conocido como ingreso básico universal. Tiene la palabra el concejal Fuentes. Adelante, consejero. Gracias, presidente. Con relación al presente punto, diversos economistas han sugerido que ante el escenario que vive nuestro país y nuestra ciudad, el gobierno en sus tres ámbitos debe implementar acciones para estimular la economía, ya sea a través del aumento del gasto público, es decir, inversión en obra pública, o bien a través del incremento de apoyos directos a familias de empresas. Dichas acciones se traducen en un aumento a la demanda agregada que origina producción y empleo. Sin embargo, al día de hoy, la respuesta del gobierno ha sido insuficiente. Los cuarenta y siete mil ciento noventa y siete microcréditos que ha entregado la administración de la Ciudad de México, que representan aproximadamente cuatrocientos setenta y un millones, es en poco ayuda si no se acompaña de otras propuestas para estimular la economía. Como concejal de la Cuauhtémoc, mi apuesta ha sido esa. Debemos que para reactivar la economía, sabemos que para reactivar la economía es necesario generar liquidez para las familias y negocios mediante transferencias directas de dinero, disminución de impuestos y estúmulos fiscales. En ese sentido, una opción que vemos viable para apoyar la economía familiar en Cuauhtémoc es la aprobación del apoyo conocido como ingreso básico universal, que consiste en una transferencia de tres mil doscientos siete pesos mensuales del gobierno a personas mayores de dieciocho años que hayan visto afectados sus ingresos como consecuencia de la presente crisis sanitaria. Los mexicanos tenemos derecho a gozar de una vida digna y libre, por ello invito a los representantes federales de Cuauhtémoc y de la Ciudad de México a impulsar y respaldar la propuesta del ingreso básico único universal desde la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Evitemos politizar la propuesta y representemos cabalmente los intereses y necesidades de los ciudadanos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, concejal, secretario técnico, por favor, de cuenta con el siguiente asunto de orden del día. Es el correspondiente al reconocimiento del concejal Abel Fuentes al trabajo del personal de la alcaldía en el marco de la emergencia sanitaria. Muchas gracias, secretario. Tiene la palabra el concejal Abel Fuentes. Adelante, concejal. Gracias, presidente. Quiero aprovechar este momento para mandar un mensaje solidario y de agradecimiento a todo el personal de la alcaldía, a los cientos de trabajadores de Cuauhtémoc que entregan día a día su profesionalismo y valentía en esta emergencia sanitaria para mantener los servicios urbanos de seguridad, de salud y administrativos en nuestra demarcación. Es increíble y admirable lo que están haciendo para que los habitantes de esta alcaldía sigan gozando de espacios dignos y seguros. Hoy más que nunca valoramos y reconocemos social y públicamente el trabajo diario que desempeñan, anteponiendo el interés colectivo sobre el particular. Asimismo, me gustaría extenderme reconocimiento, solidaridad y apoyo a las familias de los trabajadores que lamentablemente han perdido la vida como consecuencia de la exposición al COVID-19. A todos ellos, mi más sentido pésame y pronta resignación. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Concejal, secretario técnico, por favor, dé cuenta con el siguiente asunto del orden del día. Es el correspondiente al exhorto del concejal Abel Fuentes para prevenir riesgos provocados por el sismo del pasado 23 de junio de 2020. Tiene la palabra el concejal Abel Fuentes. Adelante, concejal. Gracias, presidente. Como todos sabemos, el pasado 23 de junio del 2020, la Ciudad de México volvió a ser sacudida a causa de un sismo de magnitud 7.5, cuyo pincelto tuvo lugar en Oaxaca. Afortunadamente, de acuerdo con informes de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, no hubo afectaciones mayores. Sin embargo, se tuvo reporte de 32 edificios con daños menores en fachadas, bardas y muros, de los cuales 18 se localizan dentro del territorio de la alcaldía Cuauhtémoc. Conviene mencionar que muchos de estos ya se encontraban dañados desde el sismo del 2017 y representaban un alto riesgo para la población. En este sentido, algunos vecinos me han manifestado su preocupación debido a que hay inmuebles que tienen un potencial riesgo de colapso y no han sido coordonados debidamente para impedir el flujo de transcentes sobre las banquetas que se encuentran frente a los inmuebles, específicamente el caso del edificio ubicado sobre la calle Puebla, número 260, en la colonia Cuauhtémoc. Por tanto, de forma respetuosa y en el entendido de que el titular de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil se encuentra con una considerable carga de trabajo, me gustaría hacer un exhorto para solicitar que se implementen las medidas preventivas necesarias cerca de los inmuebles afectados en aras de salvaguardar la integridad de las personas que transitan por la zona. Asimismo, me gustaría hacer un llamado al alcalde para que puedan revisar, dar seguimiento y acelerar los procedimientos de demolición de los edificios que representan un grave riesgo para los habitantes de Cuauhtémoc desde los sismos de septiembre del 2017. Yo quisiera terminar diciéndole a mis compañeros que espero que argumenten con resultados y que no sean solo discursos de pura saliva. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, concejal. Muchas gracias, consejal. Secretario técnico, por favor, dé cuenta con el siguiente asunto del orden del día. Es el correspondiente al pronunciamiento del concejal Erwin Arriola sobre la responsabilidad moral, ética y laboral de los concejales. Tiene la palabra el concejal Erwin Arriola. Adelante, concejal. Muchas gracias, presidente, y gracias a todos mis compañeros concejales. Es bueno asumir nuestra facultad, nuestra obligación que nos da la constitución como concejales de velar por los derechos y de supervisar el trabajo de la administración pública de la alcaldía. Siempre trabajando por el beneficio colectivo y no para el personal. Integrantes del consejo, me gustaría que todos aquí asumiéramos nuestro cargo con la responsabilidad que se debe. Lamentablemente, no es así. Tenemos que ver nuestra dura realidad, ya que aquí se encuentra un compañero concejal que dice que no se manifiestan habladurías y que en lugar de promover trabajo mediante acciones responsables, sólo entorpece el gobierno y polariza la sociedad con con actos irresponsables de desinformación. Es válido, concejal, que nos critique como gobierno, pero con sustento y con pruebas. Pero no se burle de la gente, concejal. No genere odio, no desinforme a los vecinos diciendo que hay un castigo de esta administración hacia ciertas colonias porque sus ciudadanos no votaron, porque no militan y porque no simpatizan con el partido que gobierna actualmente esta alcaldía y que hoy en día representa a todos sus ciudadanos. No se equivoque, concejal, no haga eso. No genere más odio en estos momentos que necesitamos la solidaridad. No se burle del trabajo de la gente que está en el gobierno, la gente de limpia que recoge su basura, los médicos que están trabajando en este momento en los hospitales, de los trabajadores de la seguridad ciudadana que nos están protegiendo, que velan por nuestra seguridad, de los trabajadores de protección civil que están atendiendo las eventualidades y los sismos que surgen en esta ciudad, en esta alcaldía. Párele a su burdo interés, a su mezquindad y a su cinismo, porque eso la historia no se lo va a perdonar, porque la ciudadanía tiene mucha memoria. Fíjese, nada más como como usted no dice la verdad. El aumento que usted menciona se presentó el diecisiete de enero del dos mil veinte en Gaceta. No cuando ya se dictaminó la emergencia, el confinamiento por la emergencia sanitaria, no mienta. Aparte, usted solamente polariza cuando le conviene, sale, invierte, genera carteles de desinformación. Yo le quiero preguntar, ¿en dónde estaba usted cuando el Estado mexicano reportó una pérdida millonaria durante los sexenios del PAN por el robo al combustible, el huachicoleo? ¿En el periodo panista fue cuando más se aumentó? ¿Dónde estuvo su exhorto, su manifestación, su pega de carteles, su anuncio, su Twitter? ¿Cuándo el poder judicial fue presionado por el presidente Felipe Calderón para que no se le diera respuesta de justicia a los cuarenta y siete niños que fallecieron en la guardería del ABC? ¿Qué hay, concejal? Explíqueme, por favor, infórmeme. ¿Qué hay de esas unidades médicas que el presidente Felipe Calderón declaró haber construido durante la epidemia de la influenza, esos hospitales por los cuales generó un endeudamiento que tanto anunciaba y pregonaba? Hoy en día esos hospitales nos estarían ayudando, esos hospitales estarían salvando vidas en este momento, pero no. Fue el resultado de la corrupción, por eso le están pidiendo y pidiendo al presidente que se endeude. También le quiero preguntar, concejal, ¿cuál fue su manifestación, su exhorto, o dónde estaba cuando el crimen organizado estaba en contubernio con las autoridades locales, estatales, federales, cuando Genaro García Luna era el héroe del gobierno calderonista, cuando era el protector? Y hoy en día, en el proceso jurídico que está llevando, no lo veo a usted difundiendo todo este vínculo que tuvo con los cárteles, le pido por favor que me informe también. Y me la puedo pasar así, con 30 puntos más mencionándole de la incongruencia de lo que realmente representa usted y lo que representa su partido. Le puedo decir que el discurso de progresista suena bien de dientes para afuera, pero los derechos humanos se deben de trabajar y es nuestra obligación velar por ellos cada día. Y en la iniciativa que se presentó en la Comisión de Equidad de Género, usted se abstuvo de votarlo a favor. Aunque sale y pregona a usted que es un defensor de los derechos humanos, en los hechos no se ve esa realidad. Pero bueno, ¿qué puedo decir? Si así es, y entiendo por qué hoy en día usted también hace las críticas a la ley de austeridad, precisamente porque ustedes están acostumbrados al generar el mayor recurso posible para poder cometer actos de corrupción. Recuerdo muy bien, recuerdo muy bien que cuando iniciamos esta figura como concejales, una de las primeras solicitudes fue la de que si vamos a tener automóviles, choferes y gasolina, porque se necesitaba para hacer el trabajo. Recuerdo muy bien la petición de una sala de juntas y por eso se quería tener hasta un spa para poder atender como concejales. Esa es la postura y por eso queda clarísimo por qué se enojan tanto que tengamos un gobierno con una perspectiva de austeridad. Mire, lo voy a informar. Hoy en día se pagan impuestos no solamente los obreros y los pequeños empresarios, sino también los grandes empresarios y esto da beneficio y sirve para mucho, impacta de manera general para millones de mexicanos, adultos mayores de la tercera edad, madres solteras, pequeños y medianos empresarios y desde luego a quienes ustedes respectivamente llaman ninis, es nuestra población que se está viendo beneficiada por este proyecto de gobierno. Afortunadamente, concejal, esta administración realmente se preocupa no solo por un sector en la alcaldía, se veda por la población que la integra general, desde el empresario que en esta pandemia debe de reinvertir hasta el comerciante que se autoemplea o a quien por alguna enfermedad crónica degenerativa se limita para poder realizar alguna actividad laboral. Concejal, le invito a que se acerque a platicar con los vecinos que han sido beneficiados. Hoy se entregaron vales del programa Fortalece y el agradecimiento a las personas no tiene nada de comparación. Se han beneficiado a 15 mil personas del programa Fortalece, 6 mil 500 personas en situación de vulnerabilidad, se han beneficiado con vales para poder adquirir productos para su sustancia, se han beneficiado a 3 mil trabajadores del sector económico de la alcaldía, 621 unidades que generan empleos en nuestra demarcación, han sido beneficiadas por el programa de inversión suma. El desarrollo del programa emergente en nuestro corazón es claro ejemplo del invaluable trabajo y el compromiso de este gobierno tiene como la sociedad. Le recuerdo, concejal, que usted en algún momento, al igual que yo, acompañamos al alcalde a hacer entrega de estas tarjetas a los beneficiarios de los programas. Le puedo decir que usted puede seguir con su libertad de expresión y manifestarse. En este gobierno no se le reprime. Por eso le pido que seamos responsables de nuestras acciones, nuestros votos y nuestras propuestas mejoren progresivamente nuestra ciudad y lo invito a que festejemos este segundo año en el cual se está consolidando esta cuarta transformación. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Hago un exhorto a todos los concejales. Esta presidencia siempre procurará tener toda la tolerancia para el tiempo del uso de la palabra. En la medida de lo posible se les hace un llamado a cumplir con los tiempos establecidos en el reglamento. No hay intervenciones en asuntos generales, concejal Abel, no hay mociones en este momento del orden del día. Presidente. Técnico, por favor, dé cuenta con el siguiente asunto. Yo no dije no. Presidente, perdón, en el artículo 25 del reglamento dice que cuando hay, que puedo hacer uso de la moción cuando hay, este. Cuando hay debate, estos temas no están sometidos a debate. Estas son participaciones individuales de cada uno de los integrantes de este consejo. No hay debate abierto, son solo proposiciones que presentan ante la ciudadanía todos y cada uno de ustedes. Nunca hemos dado moción por alusiones personales en este apartado del orden del día. Secretario técnico, por favor, dé cuenta con el siguiente asunto del orden del día. Es el correspondiente al pronunciamiento de la concejal Miriam Baena respecto a la situación del semáforo que prevalece en la alcaldía y en la Ciudad de México. Tiene la palabra la concejal Miriam Baena. Muy buenos días a todas las personas que siguen nuestra sexta sesión de consejo, al señor alcalde, a mis compañeros concejales, les envío un saludo fraternal esperando que sus familias estén bien de salud. El día de hoy quiero manifestar mi preocupación por la situación en la que nos encontramos como alcaldía y como ciudad. A pesar de que el semáforo pasó a naranja, las condiciones aún no son las óptimas para poder iniciar una nueva normalidad con mayor afluencia de gente. Si algo tengo muy bien en claro es que nuestra alcaldía ha tenido la sensibilidad para ayudar a las personas con una diversidad de acciones y programas aún más el gobierno de la ciudad. Sin embargo, las personas siguen sin acatar lo estipulado por las autoridades sanitarias para contrarrestar el virus. Como enfermera, siento impotencia al ver que en la calle hay niños jugando como si no pasara nada. A los adultos mayores y jóvenes estando en el transporte público sin cubrebocas. Y es una impotencia porque compañeras de profesión, pero sobre todo amigas, han muerto a causa del coronavirus. También veo a los comerciantes de la vía pública que están retornando a sus lugares de trabajo y algunos de ellos sin la mínima protección para sus consumidores. Quiero dejar en claro que no me opongo a que estén laborando y con ello lleven de comer a sus hogares, pero deben de tener en mente que primero que nada está su salud. Como autoridades debemos exigirles más, ya que ellos tienen contacto con una gran cantidad de personas que andan en la calle y recordemos que las condiciones del virus les permiten tener horas de vida en el aire, ropa, dinero. Por lo tanto, debemos garantizar que usen cubrebocas, careta, además de que ofrezcan gel antibacterial a sus clientes. Repito, no estoy diciendo que estoy en contra de que trabajen y mucho menos estoy asegurando que son todos los comerciantes. Sin embargo, hay quienes entran en este supuesto. Debemos vigilar el avance que hemos tenido en la alcaldía respecto al cuidado que se ha tenido para frenar la pandemia. No se puede permitir que por unos cuantos que son los que no han dimensionado la gravedad de lo que se vive, se arriesguen vidas y trabajo. Si bien para algunos fue más difícil la pandemia por no poner, poderse, quedar en casa para para tener un sustento, para otros lo fue porque su presencia era, es y será necesaria para que todos los demás vivan con tranquilidad. Hoy quiero expresar mi total reconocimiento a los trabajadores de la alcaldía que no han parado, que su entrega diaria es fundamental para que se preserve el orden sin ellos. Esto hubiera sido caótico. Yo los invito a que sigamos difundiendo entre nuestros vecinos las medidas de seguridad. Sobre todo, hacerles entender que cuidándose ellos nos cuidan a todos. Por mi parte, sigo dispuesta a trabajar en lo que se necesite para contribuir al regreso de la nueva normalidad. Hoy el corazón de México necesita de todos para latir con más fuerza que antes. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, concejal, y cuídate mucho ese ojo. Creo que hablo por parte de todos los integrantes de este consejo que te necesitamos entera para esta nueva normalidad. Secretario técnico de cuenta con el siguiente asunto del orden del día. Es el correspondiente al pronunciamiento de la concejal Erika Barrientos en apoyo del presidente y en defensa de la cuarta transformación, dos tareas fundamentales. Tiene el uso de la palabra la concejal Erika Barrientos. Adelante, concejal. Muchas gracias. Antes que nada, saludo al presente consejo de la alcaldía en Coctemont, al alcalde, al maestro Néstor Núñez López, y a todos los presentes en esta sesión. Esperando que todos se encuentren con bien en medio de todavía vigente contingencia sanitaria. Agradezco, se me permite externar algunos conceptos relativos a la situación política que atravesamos, propia de la situación del cambio que implica la cuarta T, y la reciente vicisitudes ante la pandemia del COVID-19. No puede ocultarse que tras el triunfo del primero de julio del 2018, los cambios han sido inevitables, especialmente para que el Estado recupere su autoridad en temas presupuestales, energéticos, fiscales, apoyos sociales, de seguridad, entre otros. Esto evidentemente ha lesionado intereses que estaban vinculados al usufructo privado de recursos e instituciones públicas, haciendo de la corrupción la constante en el debilitamiento tanto en el sector público como de los derechos de la ciudadanía. Por esto, más allá de las críticas y señalamientos, muchos de carácter doloso ha cambiado y nos ha llevado a nuevos paradigmas de la sociedad mexicana. El caso más reciente ha sido precisamente el sector salud, que en varios sexenios estuvo abandonado al grado de dejar hospitales enteros sin terminar. Sin embargo, la cuarta T ha significado la recuperación de dicho sector, no sólo en lo que tiene que ver con hospitales e infraestructura, sino con la contracción y regularización de personas y el combate a las mafias que hacia el rubro de los medicamentos y equipo. Ante este abandono y esta especulación en la salud de los mexicanos, se ha empezado a poner un límite, lo que tuvo como resultado no sólo la resolución de un tema con décadas de atraso, sino enfrentar la actual pandemia con alta eficacia. Por supuesto, podrán decir lo que quieran. Los que pretenden hacer críticas ante las acciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, están en su derecho, pero en la misma proporción están equivocados. En ningún momento la crisis sanitaria nos ha superado ni en acceso a las camas de hospitales, a la recuperación de pacientes infectados o en las desafortunadas cifras mortales. Pese a las circunstancias, la crisis se ha enfrentado debidamente. La mezquindad no ha estado del lado del gobierno, sino de la oposición. Hay que decirlo, pues su campaña de desprestigio ha sido evidente, sembrando noticias falsas, escandalizando con aspectos superficiales, exigiendo de modo absurdo endeudamientos innecesarios, contrariando medidas oficiales, entre otras acciones. Para la oposición solo existe un propósito, tratar de debilitar al gobierno con miras de elecciones del 2021. Sin embargo, han fracasado rotundamente. No solo las cifras por la contingencia sanitaria nos colocan muy lejos de los que viven los países como Ecuador, Brasil o Estados Unidos. Además, la sociedad, especialmente los sectores más empobrecidos, han recibido los apoyos sanitarios, sociales y económicos que merecen y que nunca antes habían recibido. Esto nos lleva a una realidad clara, que las políticas del gobierno de la cuarta T han sido responder ante un país necesitado de cambios y justicia. No en balde, el presidente mantiene bien calificado en la encuesta y nos colocamos precisamente en los escenarios electorales en el próximo año. Morena tiene elevadas posibilidades de ganar en la mayor parte de los estados que verán comicios por los por las gubernaturas. El cambio es irreversible, siempre y llanamente porque el actual gobierno y los que estamos comprometidos con la cuarta T hemos sido consecuentes con el impulso de la transformación. Aceptémoslo, oficialistas y opositores, las cosas de la vida pública en la situación política han cambiado para una mayor democracia y un más amplio reconocimiento y apoyo de los derechos de la gente, en especial de los que menos tienen. Que se entienda y se comprenda, no tratamos de imponer un nuevo régimen autoritario como algunos desean presumir y divulgar, ya sea con alevosía o con profunda ignorancia de la historia política del país. Luchamos frontalmente con un régimen de igualdad y derecho donde el Estado debe asumir su responsabilidad para hacer valer tales condiciones y de las cuales todo llamado a la justicia será demagogia y también donde la sociedad invada cada parte vital del espacio público y lo haga suyo. De modo que la democracia sea algo más que una cita de cada tres años para elegir representantes y gobernantes. Igualdad, derecho y democracia son los tres principales pilares de la cuarta transformación y este proceso de cambio es, como lo dijimos, inevitable. Acostumbrémonos. Agradezco su fina atención. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Barrientos. Secretario técnico, por favor, de cuenta con el asunto, siguiente asunto del orden del día. Es el correspondiente al pronunciamiento de la concejal América Cañizales en el marco de la emergencia sanitaria declarada causa del COVID-19 desde la perspectiva de la alcaldía Cuauhtémoc y la cuarta transformación de la república. Tiene la palabra la concejal América Cañizales. Adelante, concejal. No te escuchamos, concejal. No te escucho. Ahí está. Ahí, gracias, perdón. Buenas tardes a todos, a mis vecinos que hoy nos acompañan, a mi familia y al equipo obradorista Flor y Canto, mis palabras. La historia de las naciones se puede narrar en periodos, la nuestra también. Recién hemos terminado uno muy oscuro que duró 36 años. Sus prácticas alejadas del pueblo y cercanas a una élite rapaz dejó al país en una terrible crisis. Era un mundo inmisericordio de corrupción. México padecía como si fuera cáncer con metástasis en todo su cuerpo de ese terrible mal. Gobiernos coludidos con cárteles del narcotráfico, simulación de obras, refinerías y hospitales nunca construidos, jamás equipados y un déficit de personal sanitario. Resultado del empecinado objetivo de privatizar todo, la educación y la salud, no se salvaron de ello. En una nueva etapa que se inauguró con el triunfo electoral del pueblo el primero de julio de 2018, soplan nuevos vientos a favor nuestro. Y aunque quienes hicieron tanto daño aún están por ahí, no es nuestro principal objetivo el cobrar cuentas con el pasado. Ahora estamos avanzando sobre la ruta propuesta en el proyecto alternativo de nación. En 2019, el presidente Obrador realizó una gira por 80 hospitales y comenzó así el fortalecimiento del sector salud. ¿Qué hecho tan afortunado? Pues a fines del año surgió el COVID-19. Inmediatamente el gobierno de México activó un plan de respuesta. Las autoridades epidemiológicas establecieron los protocolos de acuerdo con la OMS. Considerando el histórico déficit en la infraestructura del sector salud, las medidas tomadas por las autoridades se encaminaron a evitar el colapso del sistema. Mientras por un lado se tomaban las medidas de aislamiento y sana distancia, por el otro se iban adquiriendo o fabricando insumos, reconvirtiendo hospitales o creándolos de formas alternativas. Después de haber padecido ya los efectos de la epidemia en nuestro país, el reto ahora es salvar la parte económica. Pues no olvidemos lo que en principio se planteaba. Vivíamos en una profunda crisis y a pesar de que el nuevo modelo económico ha privilegiado a los más necesitados, debemos tener claro que el 60% de la población vive en pobreza. Por lo tanto, urge la reactivación económica. Aplanar la curva de contagios y salvar la vida de las personas de nuestro país ha sido la prioridad principal de todas las autoridades o debió haberlo sido si se dejó de lado el cálculo político y el insano deseo de que le fuera mal al gobierno de la 4T. Lo importante es que se pueda volver a los empleos, que se puedan abrir los negocios y que quienes viven al día tengan la posibilidad de ejercer sus actividades. La parte positiva de esta emergencia por la pandemia es que contamos en paralelo con los tres niveles de gobierno de la 4T, el presidente, la jefa de gobierno y el alcalde Néstor Núñez, ellos son sensibles, no impusieron a rajatabla un confinamiento estricto, confiaron en el buen juicio de la ciudadanía para cuidarnos. A pesar de las voces de una oposición desarticulada que exigió medidas de corte racista, no porque estuviera convencida de su eficacia, sino por el afán de golpear y crear un ambiente de tensión innecesaria en momentos como este. Afortunadamente contamos con un líder que quiere a su pueblo y que es plenamente correspondido. Qué bueno vivir en tiempos de obrador, qué bueno que esta epidemia mundial nos tocó con un presidente que es inteligente y que ama a su pueblo. No imagino atravesar por lo mismo con un presidente canalla o con un corrupto calderón. La nueva normalidad no quiere decir bajar la guardia, sino todo lo contrario, permanecer alertas y proactivos, usar todas las medidas sanitarias a nuestro alcance, consumir local y ser muy solidarios. En este contexto, dominado por los números, las predicciones, los fijos que parecieran eternos, la contingencia que no da tregua, no debemos olvidar que toda esta inusitada realidad se nutre de vidas humanas. Hablando justamente de eso, quiero comentarles que durante la Jornada Nacional de Sana Distancia y el Semáforo de Riesgo en esta alcaldía, han seguido elaborando de manera presencial 2.220 trabajadores en cada una de las áreas, destacando de manera importante los de servicios urbanos, principalmente quienes hacen la recolección de residuos sólidos y también quienes hacen entrega de los apoyos en la Dirección de Desarrollo y Bienestar, bajo la dirección de Alejandro Tenorio y la conducción de Pablo Cervantes. Que la frialdad de los números no nos impida reconocer y agradecer su labor, la cual permite que las actividades esenciales que ofrece nuestro gobierno local no se detengan, porque cada uno de los trabajadores activos tiene familia, amigos, compañeros que le dan sentido a su vida y para quien ellos son muy importantes. Para ellos, quienes realizan sus actividades en vía pública y ante el riesgo constante e inminente que representa, reitero mi profunda gratitud y amplio reconocimiento. Con el anuncio de la transición de rojo a naranja en el semáforo de riesgo, tanto el Gobierno de México como el Gobierno de la Ciudad, expusieron los lineamientos para el regreso a la normalidad. Los lineamientos están elaborados bajo una doble lógica. Por un lado, mantener bajo control el riesgo del contagio y evitar rebrotes. Y por el otro, iniciar la reactivación económica del país y la ciudad. En Alcaldía Cuauhtémoc tenemos ya activo el plan de regreso a la nueva normalidad. Cuidando en todo momento la concentración de personas, pero permitiendo el regreso a las actividades de manera gradual. Son tiempos de reflexión. Regresemos a lo cotidiano, fortalecidos y convencidos que debemos dar la mano a quien viene más atrás, como dice el presidente Obrador. Seguros de lo importante que es consolidar el cambio de régimen a través de la 4T. de que si participamos todos, ninguna pandemia nos arrasará y nunca más habrá un gobierno corrupto y de privilegios en nuestro país. Vivamos en plenitud el periodo de buen gobierno que nos hemos dado. Por su atención, gracias. Muchas gracias, concejal. Antes de terminar la sesión del consejo, quiero informarles que ha sido de las sesiones del consejo con mayor alcance. Llegamos a tener 88 vecinos conectados, así que enhorabuena por la sesión del consejo. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sexta sesión ordinaria del año 2020 del consejo de esta alcaldía. Muchas gracias, que todo esté bien en casa, no solo para los integrantes del consejo y sus equipos, sino también para todos aquellos vecinos que nos acompañaron en esta transmisión. Muy buenas tardes y, si pueden, quédense en casa.